El reporte de lo último que acontece allá en la avenida segunda, Celso Gamboa, viceministro de seguridad, nos acompaña vía telefónica para poder responder a estas acusaciones. Si hubo o no abuso de autoridad, don Celso, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, don Freddy, y a todos los que me están escuchando. En principio, se da una cohesión de bienes jurídicos, el derecho a manifestarse por parte de las personas, y, en segundo término, el derecho de libre tránsito de otro resto de personas que también exigían al Ministerio de Seguridad Pública garantizar su libre tránsito. En determinado momento se pide la circulación normal sobre la avenida segunda y, como corresponde en derecho, se comunica al Ministerio Público que hay un delito flagrante, en este caso el delito de obstrucción de vía pública, se levantan actas y se procede a hacer advertencias de ley, dando un tiempo prudencial para que las personas tengan la voluntad de retirarse. No lo hacen, se detiene a dos personas. En el momento que son ingresadas a la unidad policial, pues otro grupo de personas impide el paso exigiendo su liberación. Tiene que tener usted, don Freddy, que Costa Rica no se puede administrar como una pulvería. Hay procedimientos administrativos, legales y de derecho, cuando se da la detención de alguna persona, de elaboración de parte, de confección de informes, y no se puede, bajo ninguna circunstancia, bajo vías de hecho, exigir la liberación de alguien, salvo que medie alguna orden judicial. Don Cerso, tal vez la duda que nos surge, evidentemente el protocolo creo que lo conocemos bien y la ley es clara al respecto, pero la duda que surge en este caso es en dos sentidos. La primera, en otras manifestaciones no ha habido enfrentamiento, hay una negociación y se procura evitarlo. Y en esta, a parecer, hasta diputados salieron de ahí, una u otra forma, involucrados y golpeados. ¿Fue necesario? ¿Hubo suficiente negociación? ¿Se agotaron las vías? Correcto, don Freddy. En algunos temas de negociación, en donde se puede dar el tema de negociación, lo hemos intentado con mucha prudencia y hemos logrado resultados muy positivos. En este caso, había un punto innegociable que es precisamente el cumplimiento de la ley. No podemos permitir ningún tipo de coacción para que se libere a alguien sin que se le adice el debido procedimiento. Es un tema de legalidad estrictamente, hubo beligerancia, y ante estas circunstancias, la fuerza pública tuvo que emplearse con mayor intensidad que en otras ocasiones. Cerso Gamboa, viceministro de Seguridad, gracias por su explicación hoy en la noche.